¿Qué onda, qué onda señoras, señores feos, feas? Bienvenidos, bonitas y bonitos también. Una vez más aquí, su host, Jesus, y su host, igualmente, Mike. ¿Qué tal es, güey? ¿Cómo andas? Bien, güey, bien. Un episodio más, ya sabes, como siempre, sin agüitarse. Hay que seguir adelante. Todos los feos, no sé, güey. Todos somos feos al chile, güey. Al chile. No conozco la perfección más que Afrodita de los caballeros del Zodíaco y valió madre, como quiera, güey. No mames, güey. Entonces, este, pues no hay que agüitarse, gente. Todo muy bien. ¿Tú, güey? ¿Cómo estás? Pues chido, güey. Pinche fin de semana. Parece que me hubiese dormido, cerrado los ojos y despertado el lunes, güey. Estuvo productivo, la neta, güey. El sábado estuvimos por ahí revisando unas cosas, grabamos otro podcast. Y, este, pues igual seguimos desarrollando toda esta onda, pero, pues bueno, pues vamos a lo de nosotros, güey. Y, pues... ¿Qué traemos? No, güey, pues lo que nos andamos mensajeando, güey, que está bien chistoso, güey, lo que te comenté la semana pasada, güey. Que iban a ser las primeras elecciones con TV Stars y todas esas pendejadas, güey. Ajá. Y, pues, yo saqué el tema de ese rollo de que, pues, Kiko, güey, o bueno, más bien el personaje de Kiko, que más bien es, este, Villagrán. No me acuerdo cómo se llama. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán. Se estaba postulando para Querétaro y, pues, ahorita, pues ya me lo retacharon al pobre, al parecer. Eh, estuvo gacho, güey. Yo lo que leí fue que, eh, el partido con el que estaba postulando era, se llama Querétaro Independiente para ser, creo que, alcalde en la ciudad de Querétaro. Alcalde. Sí, alcalde. No, no era gobernador. Sí, alcalde. Era alcaldía. Y, este, la... como que la chida ahí de ese partido dio para atrás y sí hubo una alianza ahí con el PAN. Ah, va. Y, este, y, pues, dijeron, no, pues, tú ya no, chavo. Ahora sí que... El chavo. Ahora sí que el tesoro se fue para atrás. Pero, pues, qué chistoso, güey. Qué chistoso. Y, bueno, ya la verdad, desde mi opinión, sí digo como qué chido, güey. O sea, qué chido que le dieron para atrás y, pues, la neta, no... No sé, no me imagino viendo un, este, un mensaje... Un mensaje a la población. En serio, güey. Con... Con la chusma. Y, pues, sí, güey. Estuvo chistoso, güey. Y también anduve viendo... Ah, esa nota la pasé, güey. Pero la semana pasada, güey. O sea, yo que también Marilyn Manson anda de... de... de vivillo, güey, ahí. La anda regando, machín. Sí, la anda regando, güey. Y anda saliendo también el... una especie de Me Too. Y, pues, ya le tocó a este vato, güey. Ah, no mames. Y, pues, bueno, güey. También es un personaje como que muy... que a lo mejor y si te pones así en modo, pues, no tan como de inocente, de hacerlo inocente, pues, sí dirías, no, pues, es que... Es un rockstar. Ajá, es un rockstar, güey. Digo, no lo... No lo justifica. No justifica nada. Pero, bueno, es... Tal vez son acciones que nos sorprenderían. Ándale, exacto, güey. No... No... No que se esperan, pero igual y dices, güey, pues, chingado. Le... Le ganan el pedo. Siempre tanta droga, güey. Tanta... Tanto desmadre, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Yo... Yo nada más lo que vi creo que fue que le cancelaron como contratos o deslindaron acuerdos que tenían con él o algo así por... por ese pedo que salió. Pues es lo más probable, güey. Pero... Ah, lo que se... Es que otra vez, güey. Es como poner en... En beneficio de la duda a las dos partes, ¿no? Tanto al... Al que recibe la acusación, tanto como quien acusa, güey. De que, pues, es que las acciones que se están tomando, que digo, pues, está bien si es cierto todo ese rollo, güey. De que, pues, les afecte directamente a... A sus contratos, ¿no? Pero la verdad, ya no me fijé si... Y si tenía más juicios esta... Esta chica. Lo que sí me enteré por los reportajes es de que ya había hecho declaraciones anteriormente, güey. Y, pues, son cosas que vienen desde... Desde hace ya rato, güey. Y, pues, ni pedo, güey. Estaba buscando una... Una nota, güey. ¿Igual de ese tema o...? No, de... Bueno... Ahorita con lo del COVID, güey, pues, hubo también una... Una persona que falleció. Ah, va, va, va. Es este señor que canta... Bueno, es muy conocido porque canta el tema de Dragon Ball Z. Bueno. Este, entonces, falleció el día de ayer el señor Ricardo Silva. Era actor de... No sé si era actor de doblaje. No, creo que simplemente era intérprete. Y, pues, como que le nació ahí la oportunidad para hacer temas de anime. Y, pues, de los más conocidos, este... Pues, es el de Dragon Ball Z. Falleció el día de ayer. Que en paz descanse una víctima más del COVID. Un número más. Yo no sabía que fuera... Que había sido el COVID, güey. Y, pues... Qué mala onda, no, güey. Y, pues, ya... O sea, ya también... Pues... Me hace darme cuenta, güey, que... Pues, ya estamos más viejillos, güey. De que, pues, esas personas que participaron en cosas de nuestra infancia, pues, ya... Pues, ya están grandes también este... Mario, ¿cómo se llama? Mario Castañeda. Castañeda, la voz de Goku, sí. Ya también está... Está bien roquillo. Sí, pues, ya está... Ya está grande el señor. Este, lo que... Creo que en una ocasión lo... Lo comenté. No recuerdo en qué... En qué podcast. Pero yo dije que ya estamos llegando a una edad en que estamos viendo a gente... Con la que crecimos fallecer, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Ya sea gente de... Que sale en la tele o incluso, pues, familia también. Es una etapa que, pues, todos en algún punto llegamos. Pero, pues, bueno. Que descanse en paz el señor Ricardo Silva. El chala, jet, chala. Con su tema más conocido. Fíjate que cuando vi el encabezado de... 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 El chala, jet, chala. No... No sabía que esas eran las letras o la frase, güey. Sí, sí, sí. Siempre crecí como cantando la... Así como se escucha, güey. Lo que salía. Lo que salía, güey. Pero ni pedo, güey. Y ahorita, ¿qué más te iba a comentar, güey? Ah, güey. Otro... Es que está muy... Ahorita ese rollo de... De que la gente anda... Molestando a otra gente, güey. Pues, fíjate que hubo un güey... Un taquero en Monclova, güey. Por allá arriba... No, no recuerdo qué estado es, güey. Es... Coahuila. Coahuila. Este... Pues, un taquero, güey. Que, pues, está mamadón, ¿no? O está... Estaba... Pues, no sé cómo fue que se dio... Que se hizo como que famoso. Tal vez publicidad, güey. Pero... Pues, lo empezaron a molestar, güey. Pues, muchas personas, güey. Entre... Entre hombres y mujeres, güey. Y el vato, pues, se quejó, güey. De que, pues, lo estaban acusando. Entonces, pedo, güey. Ah, güey. No... Y... Y obviamente... Qué buen revés. Sí, exacto, güey. Y fue así de... Pues, es que me estoy quejando porque, pues... No sé, güey. De... De un 100%, el 60% de las... De las comentarios estuvieron chidos, ¿no? Buen... Buen rollo. Pero el 40%, 30%, sí se pasaron de lanza, güey. Y, pues, inclusive... Pues... Pues, como que... No sé si decirse desvirtúa, güey. Todo el movimiento de... Ajá. A ver, espérame. Déjame... Déjame contestar. Bueno. ¿Qué onda? Me agarras a mitad de grabación. Vas a salir en la grabación, di hola. Ahorita te marca, ¿no? Órale. Ahí. Ya, ni modo, se va a quedar. Y, pues, es... Sí... O sea, sí... Me metí a ver los comentarios, güey. Y... Y sí se alcanza a... O sea, incluso uno leyendo... Uno sí empieza a entender, güey. Las dos partes, ¿no? Tanto la del vato este que... Pues... Pues... Como que se hizo viral. Ajá. Y lo molestaron, güey. Tanto como... Pues, la verdad, los comportamientos... Que uno tiene arraigados, güey. Aunque sean hombres o mujeres, güey. Pues, todo lo que las chicas comentaban de... Uy, pues, ya me saliste bien princesita. O así, güey. Pues, de momento sí te dan risa, ¿no, güey? Pero ya... Ya... Si lo pones en un contexto de acoso... Pues, sí, no mames. O sea, te está diciendo... O sea, se está quejando tal vez en buen pedo. Pues, para el... Para el desmadre ya. Exacto, güey. Y, pues, está... Estuvo chistoso ese rollo, güey. Pues, es que... Fíjate... Pudiera parecer chistoso o curioso... Pues, leerlo, ¿no? Darse cuenta de ese tipo de noticias. Pero, aún así... Cuando hay ese tipo de situaciones... Sea hombre, sea mujer... Yo creo que siempre son delicados. Si una persona no está de acuerdo... O si le molesta... Tú no sabes qué problemas le están causando a esa persona, ¿no? Sí, a terceros o a... O sea, hombre... Imagínate que al vato, pues, ya no vende tacos a gusto... O le cae un chingo de clientela... Pero, pues, nomás es para guachar acá qué onda. O si tiene pareja... Imagínate que tenga problemas con su pareja... O por ese tipo... Y, o sea, aplica para todos. Digo, ahorita... Ahorita se suscitó este caso... Digamos, a la inversa. Y, pues, ya, güey. O sea, no sé. La verdad, no tengo nada más que agregar... Más que respeten. Pues, sí. Y, bueno, en fin, otra... Pasando a cosas un poquito menos de este... Menos polémicas. Un poco más como esperanzadoras, güey. O no esperanzadoras, güey. Sino como... No sé, a mí me motiva esto que vi, güey. Que también este vato, el CEO de Amazon, güey. Jeff Bezos, güey. Ya va a dejar su cargo, güey. ¿En serio? Para dedicarse a su proyecto también competencia de SpaceX. Ah, ¿también está metido en SpaceX? Le va a meter, güey. Ah, se asumamó. Bueno, no le va a meter a SpaceX. Va a ser la competencia, güey. Ah, ok, ok. Entonces, ya... De hecho, vi el encabezado de un libro, güey, que se refería a eso, güey. Como los cinco vatos que ahorita le van a meter a la carrera marciana, güey. O espacial, güey. Sí. Pero independientes. Sí. Sí, la verdad tendría que leer el libro, güey. Bueno, no, pero bueno. Al menos Elon Musk, o sea, a fin de cuentas, tendrá contratos con gobiernos para reabastecer la estación espacial y todo eso. Pero es una empresa independiente. Sí, es como privada el rollo, güey. Eso está... Pues está de aplaudirse, güey, también. Porque se escucha un ruido, ¿va? Sí. No sé qué pedo, güey. Pero se me hizo bien chido, güey, porque regresamos a lo mismo, güey. Qué bueno que desde ahorita, que es el inicio como de esta... Bueno, yo diría el inicio, güey. De esta nueva carrera al espacio, güey. Que ya no sea como por competencia de países. Ya ves que antes era Estados Unidos, Rusia, güey. Que más bien ahora ya sea en el ámbito de competir, güey. Porque si compiten, güey, pues ya va a haber este... Como dicen, güey, ya no va a haber monopolios y ese tipo de cosas, güey. No sé si mete interferencia el... Es el teléfono, güey. Es el teléfono. Ay, güey. Esa señal poderosa que traes, güey. Aumenté mi key. No, no. Pero, güey, se me hizo bien interesante. Yo cómo me voy a tener que leer ese libro, güey. Pues fíjate que a mí me llama la atención... Primero, sí hubo como una noticia muy cabrona sobre... Sobre Jeff, ¿se llama? Jeff Bezos. Que... Pero era... Estaba más... Estaba más, como digamos, enfocado al dinero. Porque, pues... Sí se mamó, güey. O sea, con... Igual vimos que... Si bien muchos mercados o muchas empresas se vieron afectadas con la pandemia... Hubo muchas que no. Hubo gente que igual siguió haciendo compras... Y las compras en línea se fueron al cielo, güey. Y, pues, Amazon está ahí lidereando el pedo. Y no dudo que haya... Haya tenido un pico muy cabrón en su negocio. En cuanto a capital. Y, pues, no sé. A lo mejor siempre ha sido un apasionado de toda esa onda del espacio. Y no tenía tal vez los recursos o... O al menos una... ¿Cómo decirlo? Como... Si no funciona, de todos modos, tiene un plan B, güey. No sé, güey. Te digo... Eh... La verdad no conozco tanto... O más bien... Conozco un poco menos... O he visto un poco menos la personalidad de Jeff Bezos. Creo que... Hasta en los medios han dicho que es como una persona un poco más reservada. Sí, un perfil bajo, ¿no? Ajá. En comparación con Elon, que le hemos mencionado ya varias veces. Y que hasta tuitea y es un poco más abierto. Pero lo que te iba a decir, güey... Eh... Fíjate esta parte que dices, ¿no? Que a lo mejor fue un apasionado. Fíjate que se me hace algo interesante, güey. De que a lo mejor en su mente nunca pasó eso de empezar en la carrera espacial también. Sino como que... Pues ya, güey. Tengo un chingo de feria, güey. Y mi mente ya se abrió a otro tipo de... De... Pues no sé, güey. De objetivos, güey. Pues habrá que ver con qué intención lo hace. O sea, si lo hace con... Desde un punto de vista... Eh... Pues es millonario. Debe ser por dinero también, güey. Bueno, o sea, no. Obviamente necesita ser sustentable. Porque pues si no, no funciona. Pero si... Si lo hace desde un punto de vista un poco más altruista, este... Pues también está chido. No sé. Hay que esperar a ver qué sucede con eso. Eh... A mí... A mí sí me gusta ese tipo de noticias, ese tipo de cosas. Este... Yo creo que... No sé si es muy temprano como para invertir mucho en todo ese... Todo ese tipo de cosas. Lo que es interesante es que son cosas independientes. Sí, claro. Que es... Si a fin de cuentas el capital sale... Pues del mismo pueblo, güey. No, pues del mismo pueblo. Porque pues compra, invierte en su negocio. No, ok, ok. No tiene... Entonces, este... Pues ya la... La utilidad que él pueda tener en... En sus negocios... Pues igual le ayuda, ¿no? Para... Para emprender ese tipo de cosas. Y a mí... O sea, a mí me gustaría saber... Le preguntamos aquí abiertamente al señor Jeff Bezos. Desde el Club de los Feos. A huevo que va a ver este video, güey. Sin pedos. ¿Y qué le preguntarías? Eh... Que si siempre había querido estar metido en eso, güey. Que si siempre había como... Como que unos de esos sueños frustrados, ¿no? Por... Tal vez por la misma sociedad, por estudios, o familia, o lo que sea. O por recursos incluso. Este... Porque si te fijas... Elon Musk, pues no empezó con eso, güey. Empezó con otras cosas. Ya después... Claro. No solamente... Ah, ya vio qué onda. Ay, güey. No... A mí me gustaría saber si... Es algo que siempre... Hubiese querido hacer o... O intentar. Pues fíjate que sí... Sí sería un contraste muy... Muy... Diferente el que... Se pudiera conocer de Jeff Bezos porque... Pues te digo, güey. No sé. Ya después de que tienes tanto... Tanto dinero, güey. Ya te empiezas a ser como megalómano, güey. Ya empiezas a... A... No sé, güey. Ser altruista, güey. O... O ver otras cosas, güey. O sea... Eh... Obviamente... Con... Con esto que están haciendo ellos... Pues obviamente... Uno deduce que es con miras al futuro, güey. O sea... Eh... Que sea por cosas... De más dinero, güey. Pues... No sé, güey. Si... Si esto se... Se adelanta mucho, güey. Le sale como quiere. Y todavía gana más dinero con esto de la carrera futurista. Ahora imagínate después... ¿Cuáles van a ser sus siguientes metas, güey? O sea... Es algo que... Que sí, a lo mejor ya... Eh... Si sí es como dices que tuviese un sueño frustrado, güey. Que decir, bueno, mames, las cosas sí se pueden lograr, güey. Y pues también es como inspiracional, ¿no, güey? Porque ya ves que sacan mucho su... Su... De donde empezó, güey. Que era como en su cochera, güey. O una oficina, güey. Luego están los memes de que... Es que yo no tengo cochera. Da, chaca. Sí, güey. Pero... Ahí está, güey. Está... Está... Voy a... Voy a hacer referencia a ese libro después. Pero sí, güey. Fíjate, ahorita... Ya nada más... Antes de terminar el primer bloque... Este... Ahorita comenté algo sobre... O sea, si es con intenciones altruistas. Tal vez sea un poco desatinado el comentario. Eh... Porque, pues, el altruismo lo puede fomentar desde un lado más puro, ¿no? Hace poco estaba viendo un video de Luisito Comunica. Era una historia gritanda en... No sé, en de chingados, güey. En Kenia, creo. Algo así. En Nairobi o algo así. Y... Pues el güey muestra las condiciones. No, está en un gueto. Ya. Eh... Así lo menciona él. Así es la palabra que él usa. No sé si realmente le conozca a la gente de allá de la misma manera. Pero bueno. Entonces... O sea, era como... ¿El lugar marginal de algún lugar? Sí. Ok. Sí, pues sí. O sea, sabemos que... Pues son países con condiciones muy difíciles. Y algo que mencionaba él... En donde... También entré un poco... Como en conflicto. Era que decía... No, es que aquí hacen falta... Eh... Estudios y que no sé qué. Si la gente estudiara, pudiera salir adelante. Y ya se metió como que en un rollo de meritocracia. Que... Que... Sí me... Sí me causó un rollo ahí... Como una reflexión extraña, ¿no? De que... Si estudias no te garantiza nada. O sea, que te esfuerces. Eh... Me estoy contradiciendo de uno de los primeros podcasts, güey. Porque dije que siempre había recompensa por un esfuerzo. Pero a veces hay gente que tiene cosas que... Que no hace ningún esfuerzo al respecto. Y hay gente que se esfuerza un chingo. Y no obtiene lo que quiere. Entonces ahí como que... Entra un poco en conflicto la meritocracia, ¿no? El mérito a lo que tú haces. Y entonces... Digo, ya nada más para cerrar. Creo que... El altruismo creo que está un poco ahí. En lugar de... Un rico que va a mostrar la vida pobre. Porque es lo que hizo, güey. Luis y todo está... No mames, es rico, güey. Bueno, un acomodado. Bueno, ahorita no. Es güey. No mames, es rico, güey. Es rico, güey. Ya tienes empresas, restaurantes y todo el pedo. Va. Este... Sigue generando a base de eso. Si tiene acciones altruistas... Que ojalá las tenga y que no las muestre. Está perfecto. Pero ojalá que las tenga. Y bueno, ya. Para no enrollarme tanto. En lugar de decir... Que a la gente le hace falta estudios para salir adelante. Yo creo que les hace falta oportunidades, güey. Está mal repartido el pastel, güey. Está mal repartido el pastel. Pues sí, güey. O sea, es como decirle... Que son pobres porque son tontos. Pues no, güey. No tienen la oportunidad. Sí, está muy quebrado. Pero bueno, me quedé con esa... Como que con esa reflexión. Salve, banda. Sigan. Pues sigan esta idea. Reflexionen y pues... Ahorita regresamos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué onda, gente? Estamos de regreso. Joe. ¿Qué más, güey? ¿Qué más traemos? Ah, pues por ahí escroleando. También vi, güey, que... Que ya hubo la primera... Operación exitosa... De... Rostro, güey. ¿De rostro? De rostro, güey. Y... Este... La verdad no sé en qué... En si haya sido de una universidad o no sé, güey. Pero... O sea... O sea... ¿Tienes más detalles? O sea... Porque pues hay cirujanos. Plásticos. Pero no sé a qué te refieras con rostro. Sí, güey. O sea... En la... En la... En el encabezado del post, güey. Pues se veía como que... Una persona, güey, en el antes. Ya ves que está el cuadrito dividido en la imagen del antes y después. Sí. Pues como una persona dañada, güey. O sea, no sé. Me imagino que hubiera sido una quemada o algo así, güey. Ok. Y de hecho su cuerpo se ve como que pues más este... Más afectado, güey. Como en otras cosas, güey. Así como sus manos dobladas y así, güey. Ajá. Y... Y pues en el... En el después, güey. Pues ya... Pues no, obviamente. O sea, no es como... De que ya una cara así como... La ve uno, ¿no? O sea, normal. Sino simplemente de que ya hace... Eh... El rostro que estaba... Que no estaba en el antes. Ya... Ya había uno nuevo. O sea... Con facciones un poco más de las que no tenía esta persona, güey. Ok. Y pues digo... No, manches. Es que... Que... Que cosas se están haciendo ahorita, güey. Que... 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 Te está... Bueno, que a uno... Si... Si uno llega para más después... Pues te está ampliando la... La... El rango de vida... Pues... Pues más, güey. O sea, si ahorita el hombre se muere, ¿qué? A los... A los setenta y algo. A los ochenta, güey. Pues, güey. No sé... Al... No sé. En otros diez años, güey. Ya cuánto... Cuánto más, este... Esperanza de vida vayamos a tener, güey. Y se me hace algo bien, cabrón, güey. Bien, cabrón. Y que... Pues... No sé, güey. Pues se me hace bien... Bien difícil, güey. Que uno tenga más esperanza de vida después... Pero que ya no quiera uno vivir todas estas cosas que están pasando, güey. De malas, güey. Sí, nada. No sé, güey. No... No vi esa noticia. No... No sé qué pensar. No sé si realmente haya... O sea... Si realmente obtenga algún impacto en su esperanza de vida. A lo mejor se siente un poco mejor, o... Pues es que es una ayuda, güey. Para el afectado, güey. Y pues de alguna manera si te quieres poner a reutilizar a personas que ya fallecieron, güey. Por algo, güey. Y que son reutilizables, güey. Pues yo creo que... Que pues por darle... Es como la donación de órganos, güey. O sea... O sea, lo que hicieron con él fue que le quitaron su cara, pues, dañada. Y le pusieron otra. Pues no sé si le quitaron la dañada, güey. Pero pues... Le pusieron... O sea, le injertaron... Pues una mejor condición. Probablemente sí le han de haber... Pues... Hecho un corte, güey. Sí, porque pues yo sé que sí hay tejidos ya que se... Que se adaptan bien como a las células y que se empiece a regenerar. Sí sé que hay tejidos de ese tipo. Este... Pero, ¿o qué? No había visto esa noticia, güey. Me parece curiosa. Pues sí. Y pues escroleando, pues no sé, güey. No tengo nada mal, güey. Tú... Tú quieres introducir algún tema, güey. Acá... Ponernos a volar. Este... Pues... Escroleando, no. No, no. Ya... Creo que ya... Ya dije lo que... Lo que vi en estos... En estos días, en estas semanas. Eh... Pues no sé, güey. Ahorita estábamos... Me preguntaste, ¿no? ¿Qué onda con la felicidad, güey? Me parece un tema interesante porque sí he tenido varias reflexiones al respecto. Eh... Yo creo que la felicidad absoluta... No existe, güey. Yo creo que no puedes ser feliz... Absolutamente de ninguna manera. Pero, por ejemplo... O sea, yo en mi... En mi entender de... Cómo lo... Cómo abordas el tema de... Felicidad absoluta, güey. Absoluta. Me imagino yo, güey. Que, pues, estés todo el... Todo el tiempo, güey. Pues en un estado mental, güey. Que no sea sufrimiento, güey. Pues yo creo que más... Más... Más que eso... Eh... Es que es muy complejo yo creo que hablar de eso. Igual y pues no... No somos como los más competentes, güey. Pero yo creo que más... Más allá de tener una... Una felicidad absoluta... O es que siempre dicen de que... Sé feliz y échale ganas. Sí, sí. Pues... Ah, güey. No sé. Con piolines, güey. O sea, sí, güey. No, como que no. Tal vez sí puede haber gente que necesite... Como esa palmadita en la espalda. Pero... No sé, güey. A veces siento que es... Es más dañino, ¿no? Porque es como no ser tan empático con esa persona... Que tal vez pueda necesitar realmente ayuda... O sobresalir. Y más allá de que la... O sea, más... Más que una felicidad absoluta... La felicidad es una... Es una escalera sin fin, güey. Si bajas... Siempre... O sea, lo que me refiero con escalera sin fin... De que nunca alcanzas un estado en el que ya dices... No, ya... Ya soy feliz definitivamente. No, güey. Siempre... Siempre hay momentos, hay situaciones... Hay personas, hay experiencias... Y siempre son nuevas o repetidas... Con alguna variante. Siempre... O sea, es como un escalón ir subiendo y subiendo y subiendo. Porque ya no eres feliz en el escalón... En el escalón en el que estás. Sientes que si te atreves a subir al siguiente escalón... Pues encuentras también un estado muy similar al que... Al que experimentaste, ¿no? Pero ya como feliz. Pues sí. No sé, güey. Yo fíjate que no tengo tan... Tan como... ¿Cómo se puede decir, güey? No lo tengo como que en mi prioridad, güey. En mi prioridad es el concepto de ser feliz, güey. Sino como que... Pues es más bien de aprender... Aprender de lo que... De lo que viviste, ¿no, güey? Y ya de ahí, pues... Tú decides, güey. Si te saca una sonrisa, güey. O una carcajada, güey. O si de plano te tumba un ratillo, güey. Y pues volver a empezar, güey. Porque como dijiste, güey. Lo metaforizaste en... En escalones, güey. Pero pues son... Como trilladamente dicen... Son ciclos, güey. Entonces, digo... Como que así es el concepto de ser feliz, güey. Yo no te lo manejo, güey. Más bien es este... Pues no sé, güey. Disfrutar el momento, güey. Aprender eso. Como dicen, güey. De estar en el presente, güey. No estarte... Porque pues la mente, güey. Es la que se viaja, güey. Y te hace a veces tener expectativas de felicidad, güey. Que... Que no... No cabes, güey. Está bien triste eso, güey. O sea... Llegar a un punto en el que dices... Que en toda la vida... Siempre te la vas a estar pelando por sentirte bien. Siempre, güey. Siempre, siempre, siempre. O sea, por... Siempre tienes que estar luchando por... Por mantenerte fuerte. Por tener una mentalidad... Este... Fuerte. Por ser maduro. Por controlar tus emociones. Por experimentar cosas nuevas que te hagan sentir bien. Y... Y que no puedas ser feliz en un sofá acostado, güey. Ja, ja, ja. No. Siempre, siempre te la tienes que estar pelando, güey. Para sentirte bien. Verga. Pues es que no sé, güey. Y necesitas mucha motivación, güey. También para atreverte a hacer cosas. Y... Yo, por ejemplo, la otra vez... Creo que vi en... No recuerdo si en TikTok... Yo tengo como un... Un desacuerdo con la gente que se la pasa viajando. Ok. Que trabaja para viajar. Ok, ok. Eh... Se me hace un poco egoísta. O sea, porque viajan... Mochilean solos y ese tipo de cosas o... O sea, más... O todavía te falta de describir más algo. Sí, sí. O sea, sí. O sea, era... Era una chica joven que viaja por el mundo haciendo acciones, este... De voluntariado. Va, va, va. ¿Vale? Está bien. Te sigo. Eh... Y se... Y hace como... Tipo videos cortos, ¿no? Tipo stories o TikTok. De que... ¿Cómo... ¿Cómo viajar tú solo? ¿Y cómo hacer esto cuando viajas tú solo? Y... Yo no le encuentro el chiste. ¿Cómo viajar solo? Conoces... Sí se dice que conoces nuevas personas y que... Ahí. Las fotos que subo me las... Me las toman personas que conozco y que no sé qué. Y que la madre. Y el voluntariado y así. Pero digo... ¿Cuánto tiempo puedes mantener ese... Ese estilo de vida? Ahorita... No sé. Creo que... Si no mal recuerdo empezó con eso a los 18 o algo así. ¿Y a cuánto lleva? ¿Unos 10 años? No, no. Te mamaste. O sea, tiene 3, 4 años. O sea, está chavita. Ok. ¿Cuánto tiempo puedes mantener ese ritmo de vida, güey? No, no. Va a haber un reloj biológico ahí que va a decir, eh, güey. Este, qué pedo. Ya me cansé. Sí. Y lo va a hacer cambiar de concepto de felicidad también. Porque a lo mejor, si lo macheamos, güey, el tema con esto que dices, güey. Pues su felicidad era experimentar todo eso, ¿no, güey? Y, como te decía, güey. Sí, son ciclos lo que uno vive, güey. Y, pues sí, güey. En un dado caso se le va a acabar ese ciclo, güey. De estar, pues... Que le des satisfacción, güey. De conocer, güey. Sí, güey. Cansancio, güey. Y, imagínate que... La verdad, ignoro... O sea, voy a hablar desde la ignorancia, güey. No sé qué estudió, si estudió o si es de familia acomodada, por así decirlo, económicamente. Que le permitió realizar su primer viaje. Porque, pues, era muy joven. Como para ya tener una beca o algo así, tal vez. Y que después de ahí le salió ese gusto por viajar. Ok, está bien, está perfecto. Pero de allá que te quieres dedicar toda la vida a viajar... Yo creo que... Puedes tener una vida bastante complicada cuando llegues a cierta edad. Pues... No sé, güey. Sería como... Retomar esa parte de... De nómadas, güey. No sé si... Pues bueno, claro. Los nómadas antes eran en grupos, güey. Ahorita... Hay personas, güey, que se dedican a viajar y pues... Solos, güey. Y aunque se vea de una manera como egoísta, güey. Pues si lo pueden hacer, güey. Pues qué chido por ellos, güey. La neta, güey. Imagínate que el día de mañana... Eh... Conozca a una persona que... Con la que se quiera casar... O formar una familia, etcétera. ¿Cómo vas? O incluso que sea una persona que... Con la que se genera una relación... Que ya después no le permite tener ese estilo de vida. Pues es que muchas... Muchas cosas que te pueden impedir hacer eso. O dejar de hacerlo, güey. Bueno, sí. Tienes razón. O sea, sí... O sea, yo lo mencioné porque me estaba acordando de otro caso de un youtuber también que se llama Vagabum, creo. Ah, Simón. Eh... Pues ese güey también, ¿no? Se la pasó viajando. Este... Vi un podcast de él con Roberto Martínez igual. Donde platicaba más o menos sus experiencias de que comía de la basura y así. Este... Digo, era como comida de restaurante que traían a la basura que pues estaba buena, ¿no? Pero pues no, esto... Sí, sí. O sea, como que son experiencias como que son sacrificios que te denigran un poco como persona. Este... Por una experiencia... No lo sé. Pues... No sé, güey. O sea... Espiritual o... No sé. Pues es que es el sentido aventurero, güey. Tal vez a lo mejor no tenemos... No tenemos la empatía, güey. O el mismo sentido, güey, de... Pues de... Tal vez... Como de no estar en un mismo lugar, güey. O sea... Hay personas, güey, que... Son inquietos, güey. O sea, imagínate un inquieto, güey. Ese, güey, no puede... No puede estar en un solo lugar, güey. No puede estar quieto, güey. Pues... Hay personas, güey, que no... No se imaginan, güey. Estando... Como dicen, ¿no? En la rueda, güey. De esto... En lo que a lo mejor nosotros sí hacemos, ¿no, güey? Que alguna vez habíamos comentado, güey. Y estoy de acuerdo contigo de que para todo momento... Eh... Para todo hay un momento, güey. Obviamente, pues, tienes que tener la madurez, güey. Para... Para acomodártelo, güey. Y esforzarte por hacerlo, güey. Pero... Que quieras dedicar toda tu vida a... A que te dé satisfacción a eso, güey. Pues sí, también pienso que es insostenible. Sí. Sin embargo... Es que eso pareciera. Hay casos, güey. En los que, pues, hay parejas que... Que sí lo logran, güey. O sea, a lo mejor... Eh... Pues... Se les dice, güey. Son locos, aventureros. Porque se animan a hacer lo que el promedio no... No nos animamos, güey. O sea... Tú a lo mejor has de tener anécdotas, güey. En la que te la pelaste... O más, te la complicaste... Por querer ir a visitar algún lugar, güey. Y pues... Pues son experiencias de... Que te hacen sacar de tu... De tu zona de confort, güey. O sea, sí, sí. Tengo experiencias. Y yo creo que desde... Cuando experimenté ese tipo de cosas, bien... O sea... Que ahorita recuerdo y... Pues ya es como una anécdota... Una anécdota más, ¿no? Pero... Estuvo bien culero, güey. Que... Si digo... No lo vuelvo a hacer, güey. Prefiero ir a disfrutar que ir a pelármela. Viajar, sí me gusta. Pero imagínate que esa... Hay un contexto, güey. Esa chavita... Este... O cualquier persona joven... O sea, sin... Si... Para ya no hablar de ella. Cualquier persona joven... Este... Que decide hacerse... Ir a hacerse voluntariados. Pues yo creo que... Tal vez debería primero terminar alguna carrera... O algo así... O trabajar un ratito de manera formal... Para generar algún patrimonio... O algo así... Para que cuando ya sea de plano insostenible... Ese ritmo de vida de viajar... Pues tengas este... Tu base, ¿no? Tengas a dónde regresar. Ese siempre ha sido como mi pensamiento. Ya... Tener... Tener las bases bien sentadas... Tener mi patrimonio... Ya como que quitarme esa... Ese peso de encima... Que a mí me nace... Este... Tenerlo porque... Pues bueno... Yo no... Yo no quiero... Por ejemplo... Si se pone así de manera muy trillada... Estar viviendo con mis papás toda la vida. Oye, yo me salí desde hace mucho... De su casa. Yo me salí a los 17 años... De la casa de mis papás. Y... Si bien sí viajé... Pues también fue durante un periodo de estudios... En el que yo estaba becado... Y que sí, obviamente sacrificaba... Eh... Tal vez comida... Salidas, etcétera... Por viajar... Eh... Durante ese periodo... Y... No viajé tanto tampoco... O sea, fue... Fueron viajes en Europa... No... O sea, no... Ni voluntaria fue de... Como de turismo... Claro... En condiciones no muy chidas tampoco... Y yo creo que... Ahora eso... Eso es lo que ahora en retrospectiva siento, ¿no? Que... No, güey... O sea, creo que si... O el día de hoy quiero viajar... Me gustaría tener... A dónde regresar... Y si quiero viajar... Me gustaría pasarla bien... Estar cómodo... No pasar frío... No pasar hambre... Ni calor... Ni pelármela... Sino ir a disfrutar... Sí, es que... Como dices, güey... O más bien como... Como hemos remarcado, güey... O sea... Hay contextos, güey... Que a lo mejor ya experimentamos, güey... Y... Y no nos satisface, güey... Ya no queremos repetirlos, güey... Y que... Son situaciones que se pueden volver a... A pasar... Pero, como te digo... En un contexto... Pues... Relativamente... Menos complicado, güey... Entonces... Eh... No sé, güey... Yo... Yo quisiera ponerme de la... De la forma empática... Decir... Pues es que toda esa gente que... Por encasillarlo así, güey... Vais a la pela en un viaje, güey... Pues es que son eso, güey... Es la experiencia... Son... Son esas experiencias que... Eh... Tal vez su mindset es de decir, güey... Pues es que... A mí me da satisfacción de ver cómo lo resolví, güey... A mí me da... Eh... Sí... Satisfacción... Eh... Pues... Que tuve que desarrollar algo, no sé, güey... Estar en otro país, güey... Y... No sé, en Rusia, güey... Y enseñar a bailar en la calle, güey... Para que me dieran dinero, güey... Y tener que... Que... Tener algo para... Para comer... Entonces... Eh... Eso realmente depende de cada persona, güey... Y... Pues hay personas que... Nos gusta estar en el sofá, güey... Y sin... Y eso es, este... Pues momentáneo... Nos da... Nos da placer y satisfacción... Pero, pues... También cuando alguien nos contagia de algo que... Que puede ser aprovechable de un viaje... Pues también... Pues también lo podemos... Es que... O sea, en ese sentido... En cuanto a contexto... Eh... A mí... A mí lo que... Me disgusta... Es que... Me cuesta empatizar... Eh... Con ese tipo de personas... Que... ¿Cómo hice esto yo solo? ¿Y cómo puedes viajar? ¿Y cómo irte a Rusia por menos de... X dólares? X cantidad de dólares... Pues nada más como que te muestran el lado... Sí, el... Como que el bonito, ¿no? Por así decirlo... Que hace que gente tal vez se motive... Eh... Pero... Repito... Cuando vi la... La entrevista de esta de... De vagabundo... Sí, sí, güey... O sea... Es que es eso, güey... O sea... No dames... De... Desde hace un... Un par de... Un par de años... O tiempo, güey... Pues sí me... Me hicieron la... La observación... O... O una plática me... Me llevó a eso, güey... A... A sacar a la luz esto que acabas de decir... De... Que todos, güey... Y en esta sociedad en la que estamos, güey... Te van a mostrar, güey... El resultado, güey... Nunca vas a ver el esfuerzo, güey... Y creas falsas esperanzas... Eso es lo que a mí me... Me choca de la gente... Que... Tiene ese tipo de contenido... Y por ejemplo... Danna Paola también, güey... Que... O sea... Yo no la sigo... Yo la respeto como artista... Y todo el rollo de su carrera y todo... Pero siento que está teniendo un impacto... Que no puede ser... Eh... Que puede ser confuso... Siento que es de doble filo... Claro... Eh... La influencia que pueda tener ella... En la gente joven, sobre todo... Y es que... Venimos otra vez a... Al rollo de que... Creo, güey... Según estadísticas y... Y cosas así... Ya sabes que todo es bien ambiguo... Y todos hacen estudios... Y estadísticas y todo, güey... Estamos siendo la generación más... Este... Más ansiosa, güey... De... De... Pues de los tiempos, güey... Y pues parte de eso, güey... Conlleva que... Pues estas falsas imágenes de cómo alcanzar la felicidad, ¿no? Y... Pues sí, sí, sí disgusta... Pero yo creo que ahí ya el trabajo individual es de... Pues tener criterio, güey... Exacto. Y pues te vas a topar... Yo lo he experimentado, güey... He querido tener... De alguna forma... Querer lo que otros tienen, güey... Y... Igualmente me topé con situaciones que en mi personalidad no eran sostenibles, güey... Aparte de personalidad, pues de cosas que ya... Te vas dando cuenta que... Pues a lo mejor no empata contigo, güey... No empata... Y que son falsas... Pues falsas, este... Bueno, son... Te muestran... Te muestran el resultado, güey... Sí. Y no... Y no este... Y pues no como el secreto... Y no es también que yo esté interesado en el secreto... Porque también me ha tocado esforzarme por cosas... Pero sí es... Es un impacto muy... Es un impacto... Que sea malo o no... Ya depende del criterio, como lo decías hace un momento, güey... Sí, bueno... Este... Vamos a hacer el segundo corte, güey... Y pues así es, bandita... Ahorita nos vemos en el tercer bloque... Que se buen chingo este segundo... Cámara... Sobre... Que tranza, bandita... Estamos aquí de regreso con Mike... Que pues le estaba comentando este rol... Y quería... Quería que me reviraras... Este... Pues más o menos lo último que te comenté, güey... Pues a la gente con criterio, güey... Y cómo se deja de impactar, güey... Mira... Te digo... Esto del criterio... Creo que es muy acertado... Como el concepto, el comentario... Porque... Voy a retomar el ejemplo del artista que mencioné... Dana Paola... Eh... Cuestiones musicales... Pues bueno... Ella tiene su rollo, ¿no? Pero siento que... Está... Repito... Está teniendo como... Una influencia que puede ser doble filo... Con la gente joven... O con sus seguidores... Eh... Siento que... A veces... Comparte experiencias... Digo... No es porque yo la siga... Sino que... Pues bueno... Estaba con personas que la siguen y me comparten... Ya... Mira... Mira, ya viste... Sí... Y... Pues bueno... O sea... No... Me reservo mi comentario y todo... Pero bueno... Aquí... Pues tengo la oportunidad de... De expresarme, ¿no? El chiste es de que... Siento que expresa cosas... Que... No la... Que no la representan... Siento que no predica con el ejemplo... Ok... Eh... Sus canciones son como... Muy de empoderamiento... Así... Como muy... Tal vez tenga algunos rasgos feministas... Incluso... Eh... Digo... No tengo nada en contra de eso... Pero simplemente que es algo que... No la representa, güey... No... No se me hace real... Es como una fachada... Cuando... Cuando la veo interactuar... O compartir algo... Se me hace... Que proyecta una inseguridad inmensa, güey... O sea... De plano... ¿Has observado ese tipo de actitudes? Sí, sí, sí... Para... Para mi gusto... Proyecto una inseguridad inmensa... O sea... Abismal... O sea... Pero en un contexto de que ella comparte... Donde está sola... Platica algo sola... Sí... Comparte historias, ¿no? Que... Luego... Le pones atención a lo que dice... O le pones atención a la letra de sus canciones... Eh... Se me hacen muy vacías... Ah, ok... Bueno, sigue, sigue... Como que fue más como un berrinche... Que... Lo escribió en una cancioncilla y ya... Pero... Tiene la espina clavada... O sea... No es... No es reto superado, güey, saca... Ah, ya... Entonces... Eh... Y siento que... Es... Es... Si no tienes criterio... Si... Si eres... Inmaduro... Te vas a ir por un lado... Que... Te puede... Te puede jugar sucio... Pues... Te puedes caer ahí en... En un mal rollo... En una mala experiencia... Si... Si te tomas muy en serio... Lo que la gente dice... Sí, claro... Cuando... Cuando te quiere como motivar... Cuando te quiere... Compartir este... Sus historias... ¿No? Digo... Si hay gente que... Que... Que siga a Dana Paula... O que no la siga... Pues vean... Vean su contenido... Escuchen sus canciones... Analicen sus letras... Pónganles atención... Y para mi gusto... Proyecta una... Algo que no es... Y si digo algo que no es... Si bien es un artista pop... Que pues por lo general... Pues puede ser ahí como que... Más para el negocio... ¿No? Más para... Sí, es lo que te iba a comentar... Pues pop, ¿no? Popular... Pero si escribes sus canciones... Es ahí donde ya entra... Otro rasgo, ¿no? De que... Pues... ¿Qué te representa? ¿Cuál es tu mensaje? Si tú estás escribiendo... Si tú quieres proyectar algo... Entonces creo que... Se genera una fachada... Que si tú ves a través de ella... No, güey... Hay... No, ok... Hay una inseguridad muy grande... Hay una... Eh... Una inmadurez... Bastante... Grande en ella... Por diferentes factores... Obviamente tiene una vida súper cómoda y todo... Y eso la hace sentir empoderada y todo... Pero cuando comparte historias... Sí... Cae en un... En una contradicción enorme, güey... Pues... No sé... Tendría que ver... Tendría que verla, güey... Y ahorita me hiciste reflexionar, güey... Ahorita que decías que... Esta persona... Eh... Revela cierta inseguridad, güey... Y tal y tal y tal... Pero... Me llegó a la cabeza... El dicho que... Que sí... Que voy a citar... En que... Eh... Pues entre... Menos sabes, güey... O menos consciente... Más feliz eres, güey... A lo mejor... Pues sí es... Sí es... Sí es este... Sí es real, güey... O sea, 100% güey... Que... Uno... Entre más sopesa las cosas, güey... Uno... Menos feliz se empieza a convertir, güey... Y pues a lo mejor esta persona... Proyecta inseguridad, güey... Pero pues es feliz, güey... O sea... Y pues... Es feliz así, güey... Y pues es fachada, güey... Y pues... No... No tiene que... ¿Por qué algo representarlo? Digo... Es lo que a ti... Es tu observación, güey... Que te molesta, güey... Sí... Pero pues es que... Ni por su mente, güey... Es algo que puede estar pasando, güey... De esa persona... O de personas que caigan en ese tipo de... Tal vez le... Le pudiera dar el beneficio de la duda... En el sentido de que comparte historias... Eh... Que representan... Totalmente lo contrario a lo que proyecta en su... En su música... Y en lo que ella proyecta como artista... Y... O sea... Te digo... Le doy el beneficio de la duda... Porque a lo mejor... A raíz de esas experiencias... O de ese mal rollo que tuvo... Pues resurgió esta... Claro, claro... Esta nueva persona, ¿no? Puede ser... Puede ser... Eh... Pero a mí sí me genera como mucho conflicto, güey... De que... No me importa tener mala fama... Y que... Yo quiero un vato así... Ya sea... Y que... Que sea guapo... Que sea carismático... Que esté mamado... Y que esté... O sea... Estereotipo al millón, güey... Estereotipo... El de los tacos... Estereotipo al millón... Y este... Y luego ve sus historias... Y que... No... Que yo... Por un vato que X... Y que no... O sea... Güey... No mames... No... Pues... No cuadra... Yo no... Yo no me he puesto a enfocarme... En... En alguna persona así, güey... Si de repente... A lo mejor voy a aterrizarlo en el aspecto... De que sí tengo contactos, ¿no? En Facebook... Y pues... Porque... Pues no soy como que siga yo muchos famosos, ¿no? O algo así... Pero sí adentro de las personas que esté... Que tengo yo de mis contactos... Que no necesariamente son muy cercanos... Sino que de repente ahí... Me aparecen lo que hacen, güey... Pues la verdad es que también se me hace muy vacío, güey... Lo que... Lo que publican, pero... Pues eso es como de mi envidia, güey... Si lo quieres ver así... De lo que están haciendo, güey... Y que yo no lo puedo hacer en ese momento, güey... Pero pues es una percepción totalmente personal, güey... Y que... Pues... Se enfacicen algo que... Que a lo mejor yo deseo, güey... Fíjate que... O sea, en ese sentido también... A veces, este... Veo... Gente que... Que publica... Sí, va... Las clásicas imágenes de... Muy... Muy este... Muy motivadoras de... Muy simón... Tú sabes que todo va a estar bien... Anímate... Y que no sé qué... Es una persona que no le está yendo muy chido... Que sabes que está valiendo un poco madre... Y publica eso... Y que sí, hoy es el día del cambio... Y que... Estrellitas y la madre... Y güey... Es un placebo, güey... Es un mejoralito, diría mi carnal... Es un mejoralito que... Te genera un estado efímero... De... De cierta motivación... O cierto aire... Claro... Sí, para no dejarse caer, güey... O sea, es válido, o sea... Es que ese periodo, güey... No es que... No es que ni siquiera se dejen caer... Es que no se levantan, güey... Se... Se encasillan en... Una imagen de Facebook... En una imagen de redes sociales... Es que es lo chistoso... Y no se mueven... Proyectan una imagen... Totalmente falsa, güey... Sí, güey... Totalmente de acuerdo... Es por eso que yo casi no publico, gente... A mí siempre me está cargando la... Y... Pero... Te digo, o sea... Es que no hay nada, güey... Ni eso, o sea... El que está a gusto consigo mismo... Ah, sí, sí... Si no vive muy chido... En la condición que esté... Pero si él se siente más o menos cómodo consigo mismo... No anda publicando pendejadas, güey... Sí, claro, güey... O más bien que ya sea algo realmente que sí le dé gusto compartir, güey... Y pues habrá quien... Quien le siga el viaje, ¿no? Están los mamadores... Es que es eso, güey... Están los mamadores... Eso sí... O sea... Si pudiera yo entrar a la mente de un mamador, güey... Que publica y hace esto y... Y... Puede caer en presunción, güey... Pues si entrará en su mente y realmente... Si me puedo contagiar de que si es feliz o no, güey... Si libera esa dopamina, endorfina o... O no sé, güey... Pero pues es algo que no puedo hacer, güey... Está como el... El mi rey, ¿no? De que el vato sí es mamador a morir y todo... Pero en lugar de... Obviamente presume su vida y todo lo que tiene... Pero si tú también puedes... Tú puedes tener algo más cabrón que yo... Y que puede ser más chingón que yo... Y que no sé qué... Pero mira, sí... Si le echas ganas... Y si quieres ser más chingón que yo... Sí puedes... Y puedes tener a tu chofer... Y puedes tener chingos de carras... Y puedes tener... Presunción, presunción y todo el pedo... Se me hace un... Algo muy absurdo de decir, güey... No... No hay... No hay sustancia... Es que... Desde el momento en el que... A lo mejor... Bueno... Desde... En el momento en el que... Se está comunicando... Por el canal de un video, güey... Hay que ponernos directamente en la mente, güey... De que... No puede ser real, güey... Así y llana y simplemente, güey... O sea, desde que lo estamos viendo... En una perspectiva selfista, güey... O... O... Influencer... De influencer, güey... Pues... De inmediato, güey... Pues... O sea... Criterio... Criterio, güey... Sí, realmente... Y es que aquí hay algo bien peligroso, güey... Que... Como te decía, güey... Hay gente que... Que en esta generación... O en generaciones que se están... Se están haciendo cada... Este... Con el paso de este tiempo, güey... Eh... Con... Con esa estadística de ansiedad, güey... Y de suicidios y todo ese pedo, güey... Lo peligroso, güey... Es de que todas esas malas... Eh... Bueno, esos falsos reflejos, güey... O falsos... O falsas expectativas, güey... Con la gente que somos necesitados, güey... O sea, eso es realmente lo peligroso, güey... Y vuelvo a lo mismo, güey... Si no tenemos criterio, güey... Es donde... Triunfan, güey... Los mamadores, güey... En el sentido de que... Pues ya, güey... O sea... Vas a ser un viewer más, güey... Y todo ese... Todo ese rollo, güey... Entiendo, entiendo... Entonces, pues... Pero no tienes realmente ningún impacto... Exacto, güey... Y pues como decía, güey... Igual... Alguien que te quiera ayudar, güey... Eh... A lo mejor sí te puede cobrar por... Por lo... Porque te va a ayudar, güey... Pero... No necesariamente tiene que estar presumiendo, güey... Entonces... Sí, son cosas que... Hasta me dan ganas de tirar hate... Pero... Sí, güey... Está... Por experiencias personales... No nada más porque yo sea un... Un... Este... Envidioso, güey... Como lo acabo de mencionar... Sí, yo... Yo me abstengo de... De seguir ese contenido... Obviamente cuando caigo en eso... La neta sí... El amor... El morbo... Me hace entrar a los comentarios... Y... Pero sí... Sí me desilusiono bien, cabrón, güey... Sí, sí me desilusiono bien, cabrón... Eh... Cuando hay... Cosas... Eh... Cuando hay... Eh... Contextos de acoso... Tanto para hombres como para mujeres... Eh... Cuando hay... Presunción de ese tipo... De los mamadores... Y cuando hay gente... Que proyecta algo que no es... Sí... Todo ese tipo de cosas... Trato de evitarlo lo más que puedo... Eh... Trato de seguir ya... Sea bien a... A gente que... Realmente tenga algún... Algún respaldo... Eh... Digamos... Eh... Intelectual, por así decirlo... Eh... O artistas ya de plano... A músicos... Pues sí, güey... Que... Bueno... Pues igual... Al menos en el rap... Quiero... Me... Quiero atrever a decir... Que por lo general... Lo que escriben sí los representa, ¿no? Sí es un sentimiento genuino... Pues bueno... Ahí es el beneficio del artista, güey... Que como bien decimos, güey... Hay de todo, güey... Hay de todo, güey... Lo acabas de actualizar... Sí, es una... Tengo razón... Hay de todo, güey... Hay de todo... Entonces... Para vender... Exacto, güey... También... Ahorita me voy a... Me voy a salir un poquito... Pero también escroleando, güey... Vi la noticia, güey... De que otro vato, güey... Que anduvo diciendo... Que era el fin del mundo, güey... Al parecer era un... Un pastor, sacerdote... O alguien... Que... Tenía un poco como de... No sé... Tal vez gurú, güey... Este... Pues contó dinero, güey... Y se fue, güey... Y volvemos a lo mismo, güey... O sea... O sea, de eso... De... De... Como... Se aprovechó... De que la gente lo seguía... Les pedía feria... Y los estafó y se fue... Exacto, güey... Ya... Entonces... Eh... Pero es algo... Bueno... Aquí... Yo creo que hay infinidad de casos así, güey... O sea, está... Casos de... Sectas así bien cabronas... Tipo este... Eh... ¿Cómo se llama? Este... Charles... Manson... Charles Manson... Que pues también generó... Alguna empatía con gente que... Necesitada, güey... O mal, güey... Si es que para todos... Sí, güey... O sea... Güey... Ahí... Este... O sea, cada uno podemos llegar a caer en... Cada uno podemos llegar a caer, güey... En alguno de esos grupos, güey... En algún momento de tu vida, güey... Que estén necesitados de algo, güey... O sea... Después... Pero es que les vendían mentiras, güey... Ese es el pedo, güey... Es que, güey... Pues lo que te digo, güey... Era una esperanza tan falsa, güey... Que... Me parece increíble que no la vieran, güey... Bueno... Es que... Vamos a ponerlo, güey... Dentro de 10 años, güey... Y si seguimos vivos, güey... Y si seguimos en esta generación de ansiosos, güey... Vamos a ver qué pasó, güey... Sí... Porque, güey... Te digo, en los noventas, güey... Hubo suicidios colectivos, güey... Por vatos de sectas, güey... Que... Que te ofrecían la felicidad, güey... O pasar... A mejor vida, güey... Por medio de... Una práctica... Pues... Desagradable, güey... Entonces... Eh... Pues así es, gente... Eh... Lean... Vamos a mandar a corte, güey... Mándalo... Ah, me fui otra vez... Eh... Gente, ahorita regresamos... Contar cara a segundo que no estoy contigo... Y no besar tus labios... Y por eso yo suspiro... Me gusta estar... Qué transa, banda... Estamos de regreso en otro bloque... No sé cuál sea, güey... Es el 4 ya... Pues ya vamos a tratar de... De cerrar, güey... Pero te quería comentar, güey... Ahorita que hablabas de... En 10 años, a ver qué pedo... Vi un TikTok, güey... De unos vatos... Creo que son de la Ciudad de México... O algo así... Que dicen que viven en el 2024, güey... ¡Órale! Que están en el futuro y... Y suben videos así... Pues todos culeros, güey... No se ven ni madres... Y que... ¡Ah! Nos están persiguiendo... Y se escucha un güey que grita a lo lejos... De que... Eh, putos... Y que no sé qué... Y este... Y que no hay nadie en la calle... Y que no sé qué... Y luego pues nos faltan los mamones... De que... Eh, ¿quién ganó el mundial del 2022? Eh, este... ¿Quién quedó de presidente? O cosas así, ¿no? De ese tipo... Ajá. Ay, güey... Se cortó el pinche video, güey... Se me hace que se calentó la cámara... Bueno, vamos a darle... Eh... Se me hizo chistoso, güey... No sé... Ahorita que hablaste de que... En 10 años a ver qué pedo en el futuro... Me acordé de esa onda y... Y... Y de que nada más... Tienen como 3 TikToks, güey... O algo así... Pero si tienen un chingo de vistas, güey... Sí, güey... No mames... No sé, güey... Se escucha un chistoso... Ya voy a abrir un TikTok, güey... Para ver nada más... Sí... Yo sé... Sí, de repente si ves... Luego si te clavas bien más chingo... ¿Sabes cuál es el... Un TikTok que no sé cómo se llama, güey... De repente... Que hace como que... Observaciones bien... Así... Que si dices... Güey, no mames... No lo he visto así... Por ejemplo, güey... Que pone, güey... Eh... ¿Sabías que...? O más bien... Nunca nadie ha estado en un cuarto vacío, güey... Y yo así... Ah, no mames, güey... Es neta, güey... Sí... Y pues así, güey... Pero me clava un poquillo... Ah, ya... Como que... Son este... Paradojas, ¿no? Ajá, güey... Paradojas... De que... Ah... Como... Me quiero acordar de alguna, güey... Pero... De que cuando te bañas el jabón... ¿Se ensucia o tú te limpias? Ah, exacto, güey... O si se te cae el jabón... O la toalla... O alguna mamá así, ¿no? Sí, güey... Que si te secas... Si te sales de bañar... Y te secas con la toalla... ¿Por qué la toalla se ensucia? De que no mames... Por la humedad, ¿vale? Venga... O de... Si llenas la mitad de una botella con agua normal... Con agua bendita, güey... El agua bendita se diluye, güey... O la agua... O todo se hace bendita... O todo se hace, exacto, güey... No mames, güey... Sí... Pero bueno... No sé si soy básico... Pero me vale madre... Nah, güey... No es verdad... Están chidos... Están chidos, güey... Es que... Es que vuelvo a lo mismo... Tienes que tener criterio, güey... Están chidos esos... Tienes que tener criterio... Y dices... Ah, se maman... O sea, por lo menos me entretiene, güey... Sí, sí... Y a mí las que sí me súper cagan... Son las story times... Esas sí... Las manda el chorizo, güey... Pues de cualquiera, güey... ¿Cualquiera? Cualquiera story time... La manda el chorizo... No... No, no me importa... No... O sea, luego luego ves... O sea, ni los bailes... Ni los challenge... Ni... Ni las story times... Veo más como ese que acabas de decir tú... O algún chiste... O a veces veo cosas como que de miedo... De misterio... De que el último exorcismo del padre... No sé qué chingados... Ah, ya... Y el mensaje de un demonio... Ante el... El santo rosario... Y la madre... Cosas de ese tipo... Pues así es, bandita... Yo creo que ya cerramos... Porque se calentó la cámara... Y... Hay que conseguir otro... Hay que conseguir otro... Sí, ya sé, güey... Pues muchas gracias, gente... Los que nos escucharon... Los que nos escuchan... Los que comparten... Síganos en redes sociales... Un gusto... Bs Records... Eh... Facebook... Bs Records en YouTube... El Club de los Feos Podcast... El grupo privado... Que no he subido nada... Pero... Eh... Tenemos la página de Facebook... Donde sí nos pueden seguir... Que no es un grupo... Y pues igual... El Club de los Feos Podcast... Y... Ahí síganos... Spotify... Spotify también... Y próximamente... Próximamente... En más plataformas... Sale banda... Muchas gracias... Bye... Chao... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!